Tenemos la simpatía de tenerlo acá en Cuerpo, Alma, Corazón y Vida. Simón PoxiRan, querido, bienvenido, vieja. Hola, hola, ¿cómo estás? Querido por unos cuantos, odiado por algunas municipalidades. Igual ahora ya me estoy portando bien, ¿viste? ¿Es verdad que estás más cal? Sí, me encanta. ¿Maduré? A maduro en meses, nada más. Mamá, mamá, estás escuchando a maduré. ¿Querés que me toque un tema más y me voy? Me encantaría que te toques un tema más. Sí, con PoxiRan entonces tocando en vivo un fan. Y hay un tema más de puro desparpajo de este mendocino que está conquistando Buenos Aires. Y hay un tema más, este tema nuevo, tema viejo. Este tema es nuevo, pero de perras donde he dicho. Es como que nada, perras, las canciones hablan para todos. Sí. Y Simón habla del Simón. Bien. Perras es como lo que le puede pasar a cualquier persona. Perfecto. El amor es como un cenicero cuando está lleno de colisas prendiéndose fuego. La amistad es como correr en bolas por la plaza, drogado y en pedo. Na, na, na. La familia es lo más sincero. Después de levantarme a la mañana con vos y tirarme un pedo. Na, na, na. La música, un condimento. En este pancho con mostaza picante y ketchup. Eso fue todo, amigos. Me encanta, me encanta. El tema nuevo de los perras on the beach que habla sobre el amor.